Música Buenas noches damas y caballeros Les saluda Pepe Mendoza el Audero del Desierto Feliz Viernes 26 de Abril del Año Nuestro Señor 2019 Saludcita por eso Para presentarles el nuevo proyecto terminado de un servidor Bueno primero voy a decir de quien es este instrumento Este es la preciosa dos heroles de mi buen Edgardo Contreras Del Grupo Nueva Jauría Allá de la ciudad de Acuña, Coahuila al parecer Que me honró con su confianza, me honró con su preferencia Aquí ya les estoy presentando a él su preciosa docerola piel canela Uno de mis modelos más exóticos Este fabricada, construida en su totalidad en madera de teca Una madera que verdaderamente es una pesadilla Trabajarla, es una madera muy muy caprichosa Pero el resultado, mire usted, definitivamente es espectacular La forma de la vena que nos regala la madre naturaleza Aquí la estamos incorporando a este precioso instrumento Docerola de mi buen Edgardo Contreras Dicho esto vamos a empezar con un poquito de descripción de esta docerola Esta docerola es caja tejana tal como me la pidió En tanto en su tapa, aros y fondo está construido en madera de teca Con unas incrustaciones de la misma madera en sentido contrario Como podemos apreciar aquí unos detalles de la boca Así, y este, y cuenta con un bocado Es una, un diseño alternativo al corte completo de los instrumentos Para permitir la entrada a las notas profundas Sin ningún problema Prácticamente es lo mismo Que tener el corte completo Pero nada más, este, es para darle una, una vista exótica A este ya de por si exótico instrumento Este, con su bocado Aquí en esta parte, de acuerdo Cuenta también con un bisel Para el brazo Este Que provee una comodidad tremendísima Al hora de ejecutar el instrumento Un agarre, una, una, este, comodidad como ya dije En lugar de tener la esquina así completamente aguda Este, aunque yo siempre le pongo los filos de los instrumentos bastante amables En este caso este bisel Aparte de tener un aspecto estético bastante, bastante llamativo en los instrumentos Bueno, pues tiene un doble propósito El de proveer comodidad al ejecutante para la mano derecha Ok Vamos a darle, a seguir con la descripción Mire usted El diapasón de palo rosa radiado Este, en acabado también mate Todo el instrumento va en acabado mate Para dar un realce tremendo A precisamente este tipo de De Eh Maderas tan exóticas Tan, tan dibujadas Tan caprichosas Este Aquí lo incorporamos también al diapasón Ahí está el nombre de mi buen Edgardo Contreras Me pidió que le pusiera Un lobo Ahí De En lo que viene haciendo su 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 logotipo de El grupo Nueva Jaoría De allá de Acuña, Coahuila Ok Vamos a seguir acá A checar su palita De acuerdo Ahí está la marca de un servidor caballeros El laudero del desierto Esta tapita representa la entrada para su varilla de acero activa Este Su maquinaria individual Dorada Sellada Vamos a verla por atrás De acuerdo No como esas maquinarias ahí abiertas Que se ensucian Que se tierran Que Van desgastando los engranes No, no, no Aquí Usamos la mejor Lo mejor de lo mejor De acuerdo Su línea decorativa atrás En su brazo de maple Entintado Una madera muy estable Muy, muy recomendada Para los brazos De los instrumentos Que Proveen una Una estabilidad tremenda Sobre todo en la configuración De cuerdas dobles Casi exclusivas Del género cierreño Ok En su parte de atrás Es Por su parte de atrás Es definitivamente Un bajo quinto Una docerola Full body O cuerpo completo Este No se aprecia El El bocado que trae Aquí Por la parte de la frente Ok Acá por su parte de atrás Lo que siempre explico En mis videos Lo que es El brazo atornillado Del cuerpo Unido A una masa Super fuerte En esta parte Para evitar Cualquier tipo De movimientos Indeseables En el instrumento Ya sea Bombamientos Del fondo O Este Hundimientos De la tapa Para proveer Una resistencia A lo que Este Para soportar Sin problemas Esta configuración De cuerdas Que es tan pesada De los instrumentos Y aquí es precisamente Donde sufren Manos de instrumento Donde se levantan Las cuerdas Y da el traste Con la comodidad De acuerdo Aquí resolvimos Este problema Este Con este sistema De construcción Aunado Obviamente A su puente De En este caso Lo coloque De Nogal Este Reforzado Este puente Como podrán apreciar En todos Mis instrumentos Es de un Volumen O un área Mayor Al tradicional Este Para precisamente Acabar Con ese problema De desprendimientos Este Que ejercían Este tipo De cuerdas La mayoría De los instrumentos De fábrica No vienen adaptados Para esta configuración De cuerdas dobles Y por eso Aquí en el taller Arreglamos Cuatro o cinco Tacamines al mes Este Con ese problema ¿Verdad? Ni que costaran Tres pesos Pero en fin Hay muchos Que siguen ahí Tacamín Que tacamín Que le chinga Bueno Pues déjenlos ¿Verdad? Aquí está su puente Reforzado Que junto con su brazo Atornillado Del cuerpo Y su varilla De acero Ajustable Por acá Este Garantizamos La estabilidad Del instrumento Por muchos Muchos años Y mantenerlo Miren Recto Como una flecha ¿Ok? Vamos a darle Una Ya vimos Ahí un poquito Su sonido Sin púa Este Pues con púa Tremendamente Veteante Muy poquita respuesta Digo Con muy poquita Acción De la púa Tiene una respuesta En sonido Tremenda ¿Verdad? 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 La caja tejana Este Jumbo En este caso Acuchillada Con la parte De acá De sus caderas Más amplia Adelgazándose Acá Hasta su Un brazo Cuerpo Es la caja Más ruidosa De los instrumentos De cuerda pulsada Para eso Está diseñada Y para eso Está concebida ¿Ok? Este Vamos a hacerle Unas pequeñas pruebas De sonido Ya vimos La respuesta Con su púa Vamos a checar La octavación Aquí en su traste Cinco Traste Siete Ok La palabra Maestra De octavación El armónico Perfectamente Definido ¿Ok? Eso quiere decir Que nuestro instrumento Está perfectamente Octaviado De fábrica Que la nota Que ponga Usted por ejemplo Aquí Sol Debe ser la misma Después de su octava En todos los casos Para que usted No ande haciendo Afinaciones raras Que de aquí Para acá Tocale dos cuerditas Que de acá Para acá No te pasen No, no, no Aquí El instrumento Está Perfectamente Octaviado Este Con su puente De hueso natural El otro día Un cliente Me preguntó Que por qué Se le hizo amarillo Esta madre Que por qué El de acá Cambio de color Porque es hueso Natural Cuando yo los compro A mí me dicen Que es de vaca Pero sabrá Yo sé que es Pero todo el hueso natural Este Tiende A A Tornarse amarillento Con el tiempo ¿De acuerdo? Así No es Un 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 capricho Mío Pero Lo que es Este tipo de huesos Transmite Un sonido A la caja Espectacular ¿De acuerdo? No son los de plástico Los que venden En cualquier tienda Estos están adaptados Precisamente Para este tipo De docerolas Profesionales Este tipo De docerolas Este Para Eh Como se llaman Para Para profesionales ¿Ok? De acuerdo Este No es No son de plástico ¿De acuerdo? Vamos a mostrar aquí Otra cosa Que a mí me voy a enseñar En cortito En mis instrumentos Es la altura De sus cuerdas Vamos a enseñarles Aquí en un corto Literalmente Embarradas Al diapasón Este Para proveer Una comodidad Tremenda Al tocar Tanto en su parte De abajo Como en su parte De arriba Mire usted Aquí tienen Las marcas De los armónicos Para que ustedes Puedan hacer Sus arrastres Sus figuras Aquí en esta parte Donde todos Este Le sacan Me arrastre De acuerdo Aquí Este instrumento Cuenta con su pastilla De puente activa Fishman Precist Blend Ojo Caballeros No es la pastilla Chishman Este Esa chinilla Que venden ahí Que suena Para la chingada Esta pastilla Es la original Mighty Nusa Este Viene Provista De su afinador Digital integrado Su pequeña Consolita Sus sensores Uno de puente Y otro de caja Para proveer Una Una gran variedad De ecualizaciones Para diferentes escenarios Y obviamente En la parte de atrás Aquí se me olvidó Mostrarles Cuenta Con su entrada De Empinjack Ahí Pusimos Una decoración En esa parte Enmarcado Con palo rosa Ok Y Esta misma madera De teca Así cuenta Con su Empinjack Su talí Y por el otro lado También De acuerdo Entonces después Vamos a ver otra Vueltecita A esta hermosa Dosserola Este Piel Canela De mi buen Edgardo Contreras Del grupo Nueva Jauría De allá De Acuña Coahuila Aquí le estoy Presentando El instrumento Para cuando Él me diga Échemela para acá Se la mandamos Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima